El argentino Ismael Sosa regresaría a jugar a la Ciudad de México, pero no para jugar con los Pumas, sino con Cruz Azul. Se dice que el delantero de 30 años, subcampeón con los Tigres, estaría dispuesto a vestir la playera de la máquina para el próximo campaña de la Liga MX. Sin embargo, la UNL estaría dispuesta a soltar a una de sus estrellas siempre y cuando el cuadro de la Noria pague 8 millones de dólares por su carta. El cuerpo técnico celeste, encabezado por el español Paco Gémez, está obsesionado por hacerse de los servicios de Sosa, es por eso que la directiva Cruz Azulina ya habría hecho los primeros acercamientos. Ismael Sosa, llegó al fútbol mexicano en 2014 para jugar con los Pumas. Dos años después fue vendido a los Tigres en una operación polémica, ya que el atacante no deseaba irse a un club que él no había elegido. Después de negociar un mejor sueldo, el de San Martín, Buenos Aires aceptó jugar con el equipo del brasileño Ricardo Tucafaretti. El fin de semana pasado, Tigres e Ismael Sosa perdieron la final del clausura 2017, por 4-3 contra Chivas, siendo el argentino el único que marcó por los Tigres en el Estadio Tapatío.